Además de ser un artículo importante y fundamental para las mujeres, los tacones altos pueden ocasionar graves problemas a la salud. A la larga, el uso de tacones altos pueden desatar una serie de padecimientos ortopédicos provocando incapacidad en quien lo padece, informó el jefe de ortopedia del Hospital Regional Pascasio Gamboa, Jaime Gutiérrez Gómez. En el momento en que usamos una zapatilla muy alta, hace que automáticamente el pie cambie el apoyo, en vez de apoyar prácticamente con el talón y con la zona lateral del pie, entonces eso hace que todo se vaya a la base de los dedos. ¿Qué ocurre? Que entonces en ese momento automáticamente la postura se ve ya influida en el sentido de que las rodillas automáticamente tienden a flexionarse a la hora de la marcha y esto puede condicionar a la larga malformaciones desde los pies, alteraciones en la rodilla e incluso deformidades en la columna. Otro padecimiento por el uso continuo y prolongado de tacones altos es la presencia de los terribles juanetes y dedos de garra. Comúnmente en la consulta ortopédica vemos alteraciones como los juanetes, que el nombre médico es Alux Valgus, y que en realidad lo que ocurre ahí es que esa deformidad llega a ser tan importante que luego llega a ser incapacitante, incluso hasta para conseguir un zapato. Estoy hablando ya en la persona que utilizó mucho tiempo las zapatillas, el tipo de zapato cerrado que hace que los dedos se vayan, precisamente el nombre va en eso, como una garra de una aguilita, de un animal de estos, y entonces empieza a ocurrir que se le forman, aparte de todo, se van deformando y van produciéndose callosidades que llegan a ser también muy molestas. Alrededor del 30% de la población que visita el nosocomio acude por padecimientos en los pies como consecuencia del abuso de tacones altos. Algunos de estos pacientes son intervenidos quirúrgicamente. La recomendación, como siempre, es la prevención. ...desde niños, ¿no? La tensión de un pie o de alteraciones en el pie o deformidades en las extremidades debe de ser a partir de cierta edad, y la edad recomendable son los dos años de edad. Normalmente las niñas, sobre todo, pues si se quieren sentir princesas, y les compramos los modelos de zapato de tacón, no es muy recomendable. ...hacen que precisamente no haya ese soporte debido en todo el pie y van deformando prácticamente el apoyo, y eso a la larga, pues obviamente será de mucha consecuencia. Y las sugerencias que sea, decíamos, un zapato cerrado, un zapato de plataforma corrida, que un diámetro que no pudiera pasar o exceder de 4 centímetros, 5 centímetros cuando mucho, obviamente que sean amplios, que sean cómodos. No es muy recomendable los zapatos que son prácticamente de material sintético, se recomienda que sea de piel. A pesar de los dolorosos padecimientos que las zapatillas pueden causar a la salud de una mujer, este artículo ha sido, es y seguirá siendo para muchas féminas, insustituibles y parte fundamental del vestuario. En la Cámara Virgilio Pineda, Carla Oliva Mesa, para Radio ITV Chiapas. ¡Gracias!